Creo que fue desprolijo el rendimiento nuestro porque el rival hizo que jugáramos de esa manera. O sea, yo le tengo que darle mérito al rival, al estudiante que jugó un partido muy intenso, que juega de una manera que lo hace muy bien. Y si bien hoy por ahí fue el partido más ordinario nuestro, hoy fuimos un equipo ordinario, creo que tuvimos mucho coraje para revertir otro partido, que estaba muy disputado, estaba muy difícil. El partido que viene es Vélez y después vienen Estudiantes, nuevamente. O sea, nosotros debemos jugar dos partidos antes de eso. Si nos ponemos a jugar el partido con Boca desde hoy, seguramente estaríamos dando ventaja para los dos partidos que tenemos por delante y eso no tiene que ocurrir. Si bien ya hay una semifinal por jugar con el rival de toda la vida y eso nos va, creo que es el partido que todos quieren jugar, nuevamente. Sería muy pronto empezar a pensar porque no tiene sentido. Fue un partido duro, difícil, disputado. Creo que por ahí podíamos haberlo perdido también, pero el equipo fue fuerte y por ahí siguió trabajando de la misma manera y logró el objetivo que era ganar. Rodrigo, se habló mucho de que Boca tenía ganas de jugar la semifinal contra River. Ustedes entraron con un resultado opuesto ya a jugar. ¿Qué sintieron cuando Boca ganó en Paraguay? ¿Les gustó? ¿Preferían jugar contra Boca o le daba lo mismo enfrentar a cualquiera de los dos rivales? Yo en verdad no sabía cómo iba Boca. Nosotros estábamos pensando ya en el partido de hoy que iba a ser muy duro y bueno, por suerte se dio y ahora sí que se viene Boca. ¿O sea que querían jugar contra Boca? Sí, sin duda. Creo que jugar contra Boca es algo diferente y más que nada el viaje a Paraguay también nos iba a desgastar un poco. Por suerte es acá en Argentina y bueno, tendremos que sacar un buen resultado de visitantes. No estábamos cómodos con la presión de estudiantes. Por ahí ellos la verdad que corrían mucho, metían mucho y por ahí tiraban muchos pelotazos los nueve que la peinaban, saltaban bien. Tienen jugadores, como te digo, con experiencia que juegan bien y la verdad que no decimos un buen partido pero creo que la entrega que dio el equipo fue importante para ganar el partido. Fue un partido que enseguida hubo emoción y fue frenético de principio a fin, ¿no? Por el ritmo, por el ida y vuelta. Nos queda obviamente el sabor amargo por haber dado vuelta al primer gol inicial y después, bueno, que nos duró muy poco en dos jugadas de pelota parada que en realidad nos duelen muchísimo, ¿no? Pero bueno, me quedo con el esfuerzo de mis jugadores. Sabíamos de la manera que íbamos a jugar al partido. Apenas terminó el partido anterior. Tratamos de hacerlo de la misma forma. No nos ha alcanzado, como dije al principio, pero por muchos momentos lo hemos sentido que fuimos mejores a River en muchos episodios del partido. Pero bueno, para ganarle a un equipo que está con tanta certeza de cara al gol como fue hoy y como lo fue el partido anterior, en sus pocos minutos que tuvieron manejo en realidad se nos ha hecho difícil ese sentido.